Largo el pelotazo, buscando a Ventancur, cortaba por la izquierda Camargo, Bartorea las pelotas para que baje Siles, Siles que viene tocando al fondo el varón. Detiene en dos tiempos Mateo Anthony, lo tiene por la derecha e izquierda, paró y aguantó el último Juan. Ahí va cuchareando las pelotas, pierna a diestra, la tira larga para Ventancur, rebota, detiene Napoli. Ahí va pidiendo por el costado, zurdo, viene la pelota, Medina, centro, viene al área, la parando de pecho, puede ser, tiró, gol. Gol, gol, Meli, gol, Meli, gol de Liverpool, Meli. En el amanecer del partido una pelota que se abre para la izquierda, lo encontró solo campo. Cruza el balón para que la baje Ventancur, que generosamente se la da Marcelo Meli, que con el 17 en la espalda le encaja la desgracia al equipo de Wander y coloca al minuto de juego de este primer tiempo la apertura en el marcador. Gana Liverpool en el amanecer del partido, 1 a 0 frente a Wander, Meli, gol. Si recién entró se lo perdió. Salió Liverpool, Alan Medina, la baja de pecho Ventancur y Meli. El número 17 marca la apertura al minuto de juego. Liverpool quiere llevarse los tres puntos. No se puede enojar al línea con el jugador, tiene que asumir muchacho el error. Le embarró hasta las manos Santiago Fernández, había dos pelotas en la cancha y permitió jugar. Tenía que haber levantado el banderín, no es culpa de lo deportista, es de al línea que estaba distraído. Y no lo tiene que retar al futbolista, porque la culpa fue de al línea. Allí sacó rápido lo que tiene que Liverpool cuando saca, saca rápido. Pelotas que viene larga, la va bajando Fonseca, enganchó, giró. Le tira el cuadro arriba y la responsabilidad de Liverpool. Bombazo largo de Mateo Anthony. El partido está ganando en otro condimento que no es lo futbolístico ni injundia. Allá va pelota ahora para Ventancur. Centro que rebota en Camargo. Pelotas que rebota, queda y domina. Perdomo juega para Medina. Medina con el balón. Gana en templo el partido, pierde fútbol. Balón que va tirando de primera para Siles. Cucharé a Siles para Nápoles. 41 minutos de juego del primer tiempo. Nápoles tirando para Perdomo. Perdomo con la pelota al medio, jugando para Meli que había desaparecido y ahí está. Allá van tirando las pelotas para Nápoles. Nápoles que juega para Ventancur. Ventancur con las pelotas, Perdomo. Se van en área, paró Perdomo, haga el centro, se van en área. Tiene el cabezazo, pasó de largo. Le roba la pelota a Nápoles, tiró Samudio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Liverpool, Samudio. Andaban guarangueando con la pelota en el área. Se abrió al segundo palo y venía como un animal Samudio al galope. Y le pegó fuerte, feo, férreo de zurda. Y a los 41 minutos de juego de este primer tiempo, le prendió fuego el arco a Mauro Silveira. Con el segundo, el paraguayo lo mató. Gana Liverpool, 2 a 0. El paraguayo venía cruzando la frontera. Picó desde su área, desde su arco, desde su lugar, para rematar de zurda cruzado. Créanme que fue un misil. Marca el segundo Liverpool que termina el primer tiempo. Capicúa abre al minuto y hace el segundo cuando expira el primer tiempo. Ojo con la presión alta, va Biudé, mete el centro, viene al área, buscando la pelota ahora el futbolista Cota. Recoge y corta Cerro, Cerro que va jugando para Rizos. En campo ajeno va Wander, abre por la izquierda para que detenga Camargo. Camargo con las pelotas para Albarracina. De Albarracina, Albarracín, de hermanos, la cosa viene, mete el centro, rebotó, quedó bollando. Tirobegliol! ¡Gol! ¡Gol del equipo de Wander! Bruno Beglio, el petizo, la agarró mordida la pelota y la mandó contra el palo derecho de Sebastián Brito. Al minuto número 23 de juego de este segundo tiempo pone el descuento en el marcador. Beglio el gol, 1-2. Se pone Wander frente al equipo de Liverpool. Bien por el capitán de Wander, Beglio. Uno de los mejores bohemios, llenó el botín derecho. De hecho, otro de las cosas interesantes que tuvo el partido, o que tiene el partido. Remate de afuera del área. Un golazo para marcar el descuento y poner las cifras 1-2.